¿Qué ha hecho? ¡Ah! ¡Shit! Bien, Cali. Muy bien, muy bien. Eso es. Ya estamos, ya estamos. Ya están los dolores. Ya estuvo. Muchachos. Se fue el primero, muchas gracias. Ahí está. Cabo. Amarra. El empuje va menos. Y el regreso despacio. Muy bien, querido. Meto velocidad al empuje. Descansen los hombros. Eso. ¿Ves? Empiezas a comer. Espeso en la barra que está en el piso, en los dices. Por favor. Cerrando la tercera. La velocidad. Si te cuento, saco las naves por mi. Te cuento. No puedo ver bien, aquí estáром. De highlights, he och basiló. ¿Vs? Pues desde aquí estoy claro… Si me puedo desargar… Adiós. Ya acabadito. Toco las naves por mi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!